Los docentes del área de matemáticas quienes nos ayudaron a desarrollar esta prueba porque la verdad que el docente Serrano, John Serrano y quien les habla, Freddy Agustín Acevedo, estaba la organización de este evento que pues no era muy fácil para desarrollar. Sin embargo, con todas las situaciones que se nos presentaron, los maestros que componen el grupo del área de matemáticas aportaron cada una de sus ideas y de sus especializaciones que tienen para poner en prueba esta situación que tuvimos en el área de matemáticas. Cabe resaltar que la plataforma que se utilizó es un trabajo de investigación del profesor Alexander Arguello. Por eso se nos facilitó y pues obviamente al principio no encontrábamos las luces para poder desarrollar la actividad. Sin embargo, con esfuerzo de la organización como tal y de todos mis compañeros que de una u otra manera aportaron para el desarrollo de esta actividad en el cual todos nos encontramos satisfechos porque la participación fue mutua y las decisiones que del desarrollo de la prueba no fueron tomadas unilateralmente por el grupo organizador, sino fue tomadas en equipo como tiene que ser agradecerle también al profesor Edgar Duarte que hasta este año se integró a la planta de maestros y pertenece al área de matemáticas por la empatía y el desarrollo y el trabajo que ha desarrollado en esta actividad que nos muestra que realmente llegó un valor muy grande a la institución para fortalecer este área que nos completa. Gracias a todos mis compañeros de una u otra manera, gracias, gracias a los directivos docentes por la ayuda que nos hicieron, al señor rector por colaborarnos y ayudarnos a sacar adelante este proyecto. De verdad que no fue fácil sacar este proyecto. Bueno, continuando con el programa, viene el séptimo punto, que es, perdón, octavo punto, que es la premiación del podio virtual, entonces lo vamos a hacer por categorías para que estemos atentos. No obstante, quiero decirle que los ganadores, el que ocupa el primer puesto, se le entregará un obsequio que se entregará en cada sede el día 23 de octubre. Ese día, el señor rector ya nos dijo que será el día para entregar el regalo. Sin embargo, vamos a estar pendientes para darle la información correspondiente a cada uno de ustedes para que pasen por la respectiva sede. Debo aclararles que hay muchos estudiantes que tienen la misma puntuación. deben tener en cuenta que nosotros teníamos un reloj donde íbamos mirando el tiempo inicio, el tiempo de finalización de la prueba y con ese tiempo nosotros hacemos los desempates en cada una de las categorías. Se presentó un inconveniente en una pregunta del nivel 6. se tomó la decisión de anular esa pregunta para que fuera un total de nueve preguntas y así no afectar a ninguno de los participantes. Entonces, eso para hacer la aclaración fue el único inconveniente que tuvimos nosotros. Algunos estudiantes al principio se les presentó inconvenientes con el internet. Eso es algo normal que estaba previsto. Sin embargo, la actividad se pudo desarrollar en su totalidad y que para éxito y satisfacción del área, pues, estamos muy contentos por la realización de esta actividad. Y esperando, pues, que a los estudiantes que participaron darles las gracias de antemano y, pues, que les haya gustado la actividad. De verdad que todos los estudiantes que participaron, los 42 estudiantes, todos son ganadores. Lamentablemente, siempre hay que premiar uno. Bueno, ojalá Dios llegáramos a premiarlos a todos porque eso sería lo ideal, premiarlos a todos por el interés que han colocado en este proyecto como tal. Entonces, vamos a... Dime, profesora. Antes de seguir, el señor rector envía excusas porque está en una reunión de alternancia 2021 en la SEM y no se pudo conectar ahorita para la premiación. Que lo excusen, por favor, pero que fue algo que surgió a última hora. Bueno, entonces, vamos a empezar con la premiación para finiquitar el punto octavo y seguir con el programa que tenemos. Entonces, ingeniero, vamos a dar el ganador de la categoría número uno que corresponde a preescolar. Bueno, como podemos observar ahí en pantalla, el primer lugar lo ocupó Norelis Castellanos con una puntuación del 100%, de 10 puntos. El segundo lugar lo ocupó Joan David García con una puntuación de 100 puntos. Está Jonathan Stewart Ekeberry, 100 puntos. Dayan Andrés Pérez, 100 puntos en el cuarto lugar. En quinto lugar está John Kevin León. 90 puntos y el sexto lugar está Didier Santiago Sóleda con 70 puntos. Entonces, el ganador de esta categoría es la estudiante Norelis Nayarit Castellanos. Pueden observar en pantalla que hay cuatro estudiantes que tienen la misma puntuación. Ahí lo que se tomó como referencia fue el tiempo que duraron resolviendo la prueba. Entonces, felicitaciones a Norelis Castellanos. Felicitaciones. En verdad, en las primeras semanas fue el canal. Bueno, entonces vamos a continuar con la categoría número dos que es primero que es primero primario. bueno, la categoría dos. El primer lugar lo ocupó Joan Sebastián López. Joan está conectado. El lobby está conectado. Con 70 puntos. el segundo puesto lo ocupó Karen Álvarez 90 puntos. El tercer puesto lo ocupó Dairi Helves con 90 puntos. Cuarto puesto Luisa Sofía Acevedo 80 puntos. Quinto lugar Dilan Alejandro Forero 70 puntos. Y el sexto lo ocupó Edil Ellinson Samir Mendoza con 70 puntos. Cabe resaltar que el segundo, tercer y cuarto el segundo y tercer puesto tienen el mismo puntaje pero ahí se desempató por el tiempo que duraron resolviendo la prueba. Entonces felicitaciones a Joan Sebastián López ganador de la categoría número dos que es de primer grado. Vamos para la categoría número tres. Son los grados segundo y tercero. El primer lugar lo ocupó Luis Eduardo Santiago con 100 puntos de la sede cuatro. El segundo lugar lo ocupó Yusneidi Nicol Ibarra con 100 puntos de la sede dos. Y el tercer puesto lo ocupó Jesús David Díaz con 100 puntos de la sede número dos. Cuarto Camilo Martínez 90 puntos de la sede número tres. Quinto Juan Camilo Gómez 90 puntos de la sede número tres. Y sexto Brainer Estivo Alvarcia con 90 puntos sede número cuatro. Hacer referencia igual a las otras categorías que de acuerdo al tiempo que duraron pues está el podio. Entonces felicitaciones a Luis Eduardo Santiago de la sede número cuatro. Ganador de la categoría número tres grados segundo y tercero. Vamos para la categoría número cuatro. Entonces esta categoría es cuarto y quinto. Primer lugar Leonardo Suárez 90 puntos de la sede tres. Segundo lugar Carol Yesenia Duarte 90 puntos sede número tres. Tercer puesto Brainer Steven Flores 80 puntos sede número cuatro. Cuarto puesto Dana Atuesta 80 puntos sede número dos. Quinto Ángela Hilarion 60 puntos sede cuatro. Y sexto Charit Mendoza 50 puntos sede número dos. Entonces felicitaciones a Leonardo Suárez de la sede número tres. Ganador de la categoría número cuatro. Categoría número cinco. Gracias profe. Categoría número cinco. Bueno, en la categoría número cinco, tenemos como ganador primer lugar a Jexor Daniel Soto 100 puntos sede número uno. Segundo puesto David Parada Garcés 100 puntos sede uno. Tercer lugar Jasmine Yasmín Alexandra Patacón 90 puntos sede número cuatro. Cuarto lugar Gracie Natalia Gutiérrez 90 puntos sede número cuatro. Quinto lugar Kehler Botello 90 puntos sede número tres. Y sexto puesto Karen Vega 90 puntos sede número tres. Tener en cuenta que desde el puesto número tres hasta el seis tienen los mismos puntajes. Lo que desempata es el tiempo que duraron resolviendo la prueba. Felicitaciones a Jensor Daniel Soto. Felicitaciones de la sede uno. ganador de la categoría número cinco. Gracias. Grado sexto y septo. Vamos para la categoría número seis. La categoría número seis tenemos como primer ganador Anisofía Belandia 80 puntos sede uno. Segundo lugar Ángel David Beltrán 80 puntos sede cuatro. Tercer lugar Hansel Cerón 80 puntos sede uno. Cuarto lugar Angie Raquel Cáceres 80 puntos sede tres. Quinto puesto Dairi Karime Quintero 70 puntos sede número tres y sexto lugar Jefferson Fabián Flores 70 puntos sede número cuatro. Felicitaciones a Ani Sofía Belandia de la sede número una ganadora de la categoría seis grados octavo y noventa. Pasamos a la categoría número siete. Esta está integrada por los grados décimos y undécimos primer lugar Gerson Eduardo Aparicio 90 puntos c4 segundo lugar Brandon Javier Tolosa 80 puntos c4 tercer puesto Angie Yulia Carrillo 70 puntos c3 cuarto lugar Geraldine Lucía Manchego 50 puntos c3 quinto puesto José Alfredo Ortega 20 puntos c1 y sexto puesto Laura Sofía Ballesteros 20 puntos c1 felicitaciones al ganador ayer son Eduardo Aparicio 90 puntos de la sede número 4 ganador de la categoría número 7 grados 10 y 11 gracias gracias entonces ya tenemos los ganadores no ha sido fácil el desempate no ha sido fácil de verdad y bueno esperamos que les haya gustado este trabajo que desarrolló el área de matemáticas y bueno en vísperas de de seguir trabajando por el área y seguir esto impulsando este proyecto que desde hace 10 años está funcionando en la institución Freddy si dime disculpe cuál de los participantes quiere decir cómo les pareció esta nueva experiencia virtual qué les pareció las olimpiadas en la primera fase y en su segunda fase yo quiero es que pues el problema conmigo es que sufro de de ansiedad y soy muy emocional entonces como a las 8 y 50 estaba tipo Ani tranquilice se le va a ir bien tranquila respire y yo sentía la adrenalina la dopamina la serotonina por mi cuerpo entonces fue una experiencia bastante chévere y pues yo pensaba que eran más preguntas pero con las 10 quedé satisfecha y ya gracias no sé qué decir muy bien y como así que tan poquitas preguntas ella no creía que ya había acabado y no si ya ya acabó tranquila si es que hay que entender que como es virtual pues tenían que ser pocas preguntas porque algunos niños trabajan con datos y pues se les sacaban los datos muy rápido ya trabajan con recargas perdón entonces tocaba hacerlo de esa forma quien más quiere dar su punto de vista que otro niño niña a mí me pareció fácil sí Karen Karen es la que habla sí ¿cómo te pareció Karen? bien fácil ¿fácil? sí ah bueno 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 lo que pasa es que me equivoqué en uno ah bueno para la próxima te llevas el primer puesto Karen felicitaciones por participar amén no sé si hay otro estudiante que quiera agregar algo a mis compañeros me gustaría que escucharlos a ver mis compañeros del área pues yo creo que yo me siento la persona más feliz casualmente le comentaba eso a mi mamá que después de seis años que hice mi investigación con esta plataforma sí se vienen a mostrar los resultados pues soy muy feliz muy bien profesor Alexander les da felicitaciones hicimos en práctica el proyecto de investigación muy bien yo yo también quiero felicitar a todos los niños por el esfuerzo que hicieron siempre a pesar de las dificultades a mí me me escribía la niña mía por ejemplo que que no sé que se le trabó el celular que ella se fue para atrás que no sé qué entonces se angustiaron mucho hubo momentos de angustia pero imagínense con todas estas dificultades si una vez se vuelve un ocho con la conectividad yo no me quería imaginar los niños y muchos estuvieron solos estuvieron solitos porque la mamá les tocó que ir a trabajar y eso entonces eso es de admirar entonces muchas felicitaciones y aquí todos son ganadores todos son ganadores bueno quiero aportar felicitar a a todos los participantes a los 42 pues esto ya es una frase como bastante trillada como dicen por ahí pero son ganadores los 42 sabemos que es una experiencia nueva lo hablábamos en el área de matemáticas que iban a haber problemas que se iban a presentar inconvenientes pero gracias a dios todo salió bien todo se pudo corregir a tiempo como organizadora porque nos tocaba la sede de tres y las gracias a todo el área de matemáticas a todo el equipo de profesores porque en el momento que se necesitaba algo por el chat que tenemos de los profesores de matemáticas empezábamos a solicitar las cosas y todo el mundo aquí está aquí está envíe 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 y se vio la participación de todos de todos los del área de matemáticas sinceramente muchísimas gracias me pareció una experiencia muy bonita después de de siete meses volver a ver a los a los estudiantes tan emocionados con el camibuso respondiendo los papitos colaborándoles no me funciona profesora no entra Zoom no puedo descargar bueno todo eso muestra la responsabilidad de los papás en este momento felicitar también a los papitos sobre todo en primaria que ayudaron bastante a los niños pues en bachillerato ya es un poquito más solos ellos pero felicitar también a los papitos y darle las gracias de todo corazón a los docentes del área de matemáticas y a Nelson que no se nos puede escapar que fue el que nos colaboró con lo de lo de la logística él es el que nos está permitiendo transmitir esto entonces muchísimas gracias Nelson no pertenece al área pero nos colaboró muchísimas gracias y ya Freddy puede seguir sí Nelson muchas gracias no pertenece indirectamente al área pero directamente pero indirectamente pertenece al grupo de 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 institución como tal gracias Nelson por todo ese esfuerzo a todos honorarios a todos al ingeniero cañas que lo pusimos a correr a lo último con todo lo del podio verdad muchas gracias nuestro ingeniero cañas a todos de verdad a los que se vieron a los Freddy dime para mostrar el medallero total se lo envió se lo envió a usted para que lo muestre ahí a todos ay sí la tabla de medallería la acabaron de publicar ahí en el grupo no a Nelson para que Nelson la pueda publicar ahí Nelson está por ahí sí claro sí me pareció verlo sí envíemelo entonces esperamos dos minuticos para ver la tabla de medallería completa recordarle a los chicos ganadores en cada una de las categorías que aproximadamente el 23 de octubre se hará entrega del premio como tal que la institución va a dar no sé si algún directivo docente quiera aportar algo de los que están en sala por favor bien de mi parte buen día para todos especialmente para los docentes del área de matemáticas por este bonito evento de las olimpiadas los cuales dejan en alto los conocimientos de las distintas categorías felicitaciones a todos los niños y niñas que han participado y como ya lo mencionaron ustedes el haberse atrevido a participar ya es un gran avance eso indica que ya son ganadores los puntajes pues reflejan otra cosa pero la participación de ustedes ha sido importantísima y de esa manera cada uno merece un aplauso de parte del señor rector que no está en este momento y de cada uno de los directivos docentes felicito a los padres que han apoyado a sus hijos a los docentes que han hecho un excelente trabajo y a cada uno de los que de una u otra manera han aportado para que este evento haya sido un éxito muchísimas gracias a todos por su participación por su trabajo y buen camino Eddie va a hablar va a hablar Luis uno de los practicantes buenos días a los directivos docentes a los profesores a los estudiantes presentes mi nombre es Luis Cristiano Jallero practicante de la Francisco de Paula Santander emocionado contento excelente trabajo muy feliz esta experiencia que me llevo me gustó mucho la actividad felicito al área de matemáticas por el esfuerzo que hicieron para esta actividad y gracias por permitirnos a mí y a mis compañeros pertenecer por este tiempo a la comunidad julista y muy contento de verdad me gustó mucho la actividad profesores felicitaciones muchas gracias algún otro comentario de algún directivo de algún estudiante algún docente pues yo Edgar Duarte pues muy contento de estar en este equipo soy el nuevo prácticamente llegué a este año a la sede 4 muy contento de estar con con todos los muchachos veo que la calidad de los estudiantes de esta sede es muy buena y de todas las sedes estos son muchachos muy pilos muy proactivos muy activos me llevaban corriendo ahí en el whatsapp preguntándome las cosas que cuando iba a publicar el enlace que mejor dicho son muchachos muy activos los felicito a todos felicito también a la parte administrativa a los directivos porque ellos son los que están encargados de esta parte ahora de la premiación esto y gracias a todos mis compañeros docentes gracias por esto aceptarme y hacerme parte de su equipo y estoy muy contento con la institución un abrazo muy grande a todos buenos días mi nombre es Javier Mendoza yo soy practicante de matemáticas con el profesor Freddy Gutiérrez realmente fue muy chévere la actividad fue muy creativa felicidades a todos los docentes que hicieron parte de una u otra manera dicha olimpiada de matemáticas y la verdad fue muy muy bonita muy chévere muchas gracias buenos días buenos días buenos días Jesús puedes hablar yo me sentí emocionante en la prueba estaba nervioso pero la hice en la prueba muy bien y Jesús ¿de qué serés? segundo C2 C2 felicitaciones gracias no sobran las felicitaciones a todos los niños de verdad y más que todo a esos padres de familia que se comprometieron en este evento muchas gracias de verdad de parte de todos los docentes del Julio Pérez Ferrero el compromiso familiar se ve reflejado en estos momentos es una alegría muy grata de parte de todos nosotros a todos los compañeros que nos colaboraron no sobra resaltar mucho eso que de cierta forma logramos sacar esto adelante es una experiencia nueva desde la virtualidad para nosotros este evento y gracias de nuevo a todos esos padres de familia y a los niños que asumieron este compromiso todos son ganadores así que felicitaciones a todos listo Freddy listo la tablita la tablita entonces continuamos con el programa y en lo 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 en la institución educativa Julio Pérez Ferrero siempre educativo señoría 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 maestro nos dejó cultura asistar la niñez en nuestras manos con responsabilidad es haberlo al día donde parado por el que ofreceré puerta abierta con ventrilla con grande en lo en lo en lo en lo y la en lo en lo en lo y la En el paso por la vida buscaremos alcanzar Formar hombres de vida y sociedad Caminando hacia el futuro con el ejemplo y bendición Otra vez justicia llevará Formar hombres de vida y sociedad Yo cantaré en espíritu de luz a mi sentir Y que el divino maestro nos conozca hacia la cima En nuestra noble visión la de servir Ok, let's try something different ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!